¡Aplausos! 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 Pero si alguien me pregunta, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer y me siento tan feliz cuando te estremeces al volcán todo tu ser en mí tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón una sensación que no se entiende y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!